La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Ya están aquí las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo y Clemos Lunis. Ahora cambiamos. Muy bien, siempre sorprendente. Elena, siempre viene a sorprender. Bueno, he traído también algo con, no sé si tengo la pretensión de sorprenderte, pero no conviene. El otro día escuché al doctor Menaza que decía que tener expectativas no convenía porque siempre había una pequeña decepción, efectivamente. Elena, ¿va todo bien? Súper bien. Escucha. Hay otros sueños que los que soñamos. Hay otras pasiones que las que padecemos. No en el mundo, porque eso es relativamente fácil. En nosotros mismos hay unas pasiones que no son las pasiones que decimos padecer o poseer o vivir. Todo está programado para que usted sea culto, para que usted tenga en su manera de caminar, en su manera de pensar la cultura universal. Todo está preparado así. Entonces, una vez que dividimos los que van a obtener directamente ese privilegio y los que van a obtener indirectamente ese privilegio, podríamos llegar a un acuerdo, que ustedes y yo somos privilegiados. Por lo tanto, todo lo que sea un fracaso cultural en nosotros, todo lo que sea un fracaso de civilización en nosotros, tiene que ser achacado a nosotros. Tiene que ser puesto en tela de juicio desde nuestro propio ser, porque el mundo entero quiere que seamos cultos y civilizados. Es parte de nuestro privilegio. Cualquier fracaso en mi civilidad, en mi civilización, en mi cultura, tiene que ver con mis deseos, sus deseos, sexuales, infantiles, con sus características. A mí también me ha sorprendido. No pensaba que iba a leer una cosa así. ¿Y eso quiere decir que el mundo está dividido? El mundo está dividido, sí, pero muchas partes, muchas partes. ¿En qué sentido dividido? Que están los privilegiados y los no privilegiados. Depende, porque claro, privilegiado, ¿desde qué lugar? Están los que nacen en una familia rica, que pueden sentir que son privilegiados, porque tienen unas facilidades que no todos tienen. Por eso que creo que hay muchos tipos de privilegios. Debe haber muchos tipos de privilegios y, por otro lado, hay gente que tiene que aprender a amar lo que tiene. Porque si hacemos una lectura desde el campo científico que nos toca, que es el psicoanálisis, puede haber privilegiado o clases privilegiadas económicamente, es decir, posicionadas en esas clases favorecidas por el poder establecido. Y, sin embargo, nosotros podemos hacer una lectura donde no son privilegiados. En tanto, hay enfermedad mental, hay perversiones. No saben gozar de la vida, sobre todo, principalmente. Es decir, padecen las mismas cosas, digamos, que cualquier neurótico. Que el neurótico no hay. Hay neuróticos pobres y neuróticos ricos. Pero, sobre todo, es ver que esa cantidad de dinero que ellos están manejando no les permite ser felices. O lo mismo. Es decir, que ellos también están sometidos a la misma ideología. Claro. El descubrimiento del psicoanálisis es que la ideología es inconsciente y, por tanto, uno la padece. Uno puede tener, aparentemente, medios que le permitan tener una buena vida, tener los elementos que justificarían la felicidad y, sin embargo, el sujeto vive enfermo, vive padeciendo, vive infeliz. Porque ahí hacemos la lectura de que no se trata de los bienes de consumo, sino se trata de la satisfacción de ciertas tendencias que hay en nosotros y que buscan una salida. Y si no es a través de la transformación de la realidad, es una transformación o una huida hacia nosotros mismos, hacia el campo de la fantasía, como acontece en la neurosis. Entonces, por un lado, eso, indicar que sí, que es cierto que hay personas o clases favorecidas económicamente, pero que no son para nosotros ningún campo de envidia, porque si nosotros nos planteamos que el camino es el de la cultura, de la salud, de podernos transformar e ir modificándonos para vivir los años futuros, porque como pensamos hoy no quiere decir que sea adaptativo como vamos a necesitar vivir en el futuro. Y esos obstáculos ideológicos tienen que ser transformados y trabajados de forma inconsciente. Luego, también, si somos divididos, si la sociedad está dividida, luego el sujeto, cada uno de nosotros está dividido en varias partes. Es decir, hay partes que conozco de mí porque son de mi conciencia, son partes donde hay una cierta razón o justificación. Es un cierto tipo de conocimiento. Es como cuando uno se mira en el espejo y conozco, digamos que puedo ver si estoy maquillada o no, que si estoy peinada o no, pero mucho más. Porque hay gente que dice, conozco mis límites o conozco... No, pero que uno no sabe. Es una máscara. Hoy justamente hablaba con una persona que había observado cómo, frente a los demás, es decir, si no tenemos a otros que nos constituyan, que nos miren, que nos permitan vernos. Uno no se ve si es lindo o no es lindo, si andas erguido o andas achatado. Depende de la imaginación de cada uno según el día. Hay días donde salgo y soy guapísima y hay otros días que me quiero esconder porque no tengo... porque dependo de mis ideas, de las ideas que tengo en la cabeza. Estoy apartado del mundo. Porque en el mundo es el mundo de las relaciones sociales. Y esas relaciones que me establecen me constituyen como bello o no. Mi belleza no está en mí. Ser humano depende de mi grado de civilización y eso no es una cosa individual o solitaria, es una cosa entre los otros. Soy civilizado con las relaciones que tengo. Socializo mi energía. Socializo mi trabajo. Porque uno puede ser muy trabajador, pero solo te sirve a ti lo que haces. No le sirve a nadie más. Por tanto, no estás en el ámbito de la circulación, que es la riqueza propiamente dicha. Uno puede tener acumulado un montón de dinero y vivir como un esclavo de su dinero. Es decir, no poder compartirlo o ponerlo en circulación con otras personas. Entonces, sigue siendo un avaro, pese a tener mucho dinero. Entonces, es interesante esa lectura que nos permite el psicoanálisis para ver cuál es la posición del sujeto. Es decir, de cada uno frente a los propios deseos y frente a lo que se genera en torno a uno, que son las relaciones, el ámbito en el cual uno se va a desarrollar como persona. Es decir, que cuando decimos que la verdadera riqueza es nuestra riqueza de las relaciones sociales, en ese sentido. Es decir, que todas las relaciones nos constituyen a cada uno. Y más relaciones, más constitución. Es una cosa así. Y además, más energía también, porque todas esas relaciones, bueno, sobre todo si son productivas, porque relaciones profesionales, relaciones productivas. Bueno, lo productivo no puede decir da producto. O podemos decir lo productivo es que yo me voy transformando así como se van transformando esas relaciones con el paso del tiempo. Eso ya en sí sería lo productivo. Porque si tú solo valoras productivo porque hayas producido 0,1 céntimo más, yo no sé si tú has conseguido algo. Pero cuando estamos en ese circuito social, cuando tú eres una trabajadora, cuando eres una profesora o directora de un centro de idiomas y trabajas con un montón de gente y con un montón de profesores, es decir, a lo largo del tiempo, en ese trabajo que está fuera de ti, es decir, que tú eres un agente de ese trabajo y el alumno o el profesor son otros agentes en el mismo proceso, se va transformando. Es decir, tú eres otro, produces otro lugar a lo largo del tiempo con todo eso en lo que estás inmerso. Que uno tendría que transformarse como una transformación inconsciente. Hay una inteligencia que se produce en uno y que se ha producido en ese proceso. Pero que pensaba en el trabajo, lo que yo me pregunto es, por ejemplo, esas relaciones de amigos, donde uno se encuentra para ir a tomar una caña y que la relación es eso, es cada tanto vernos, conversar, ser que ahí... Principio del placer. Ahí no hay transformación. No hay transformación. No hay crecimiento, no me expongo a ningún proceso de trabajo. Entonces, no hay... Solo es placer. Es decir, hay una energía en mí que se libera de alguna manera en ese encuentro, pero luego todo está igual. Entonces, encontramos que cuando nos dejamos guiar por nuestro proceso del principio del placer, eso atenta también contra nuestro propio desarrollo. Porque el principio del placer es individual. Pero la realidad, el principio de realidad viene a marcar ese otro campo en el cual yo necesito desplegarme para desarrollarme como persona, que es la realidad, las relaciones con los otros, las exigencias que los otros también me plantean, las expectativas que los otros me plantean, y eso me exige trabajo. Entonces, claro, cuando me voy a tomar una caña, ahí no hay trabajo. No quiero exigencia, no quiero nada. Bueno, depende decir que en cada relación también hay trabajo, en el sentido que quiero aportar algo a la conversación. No quiero repetir... Bueno, hay gente que no, ya sé, Elena, pero si no, uno va a ver un amigo y quiere contarle lo que le ha pasado, quiere aportar algo a la conversación. Tendría que haber alguna... Recuerdo algunas conversaciones que podemos encontrar en las lecturas de Menaza, en los que se encuentra, creo que es en el Novela Rosa, que se encuentra el máster con el psicoanalista, y que dicen, en nuestros encuentros unas veces pagaba a uno la sesión y otras veces pagaba a otro la sesión. Y en esa conversación que mantenían, uno a veces se hacía cargo del pago de la sesión y otras veces otro. Es decir, que había como un compromiso, como hacerse cargo de eso, porque si no, si se ha producido un saber en ese encuentro, ¿quién se hace cargo de él? Entonces, a veces también nos encontramos en las relaciones, pero no queremos pagar nada por eso. Es decir, no queremos implicarnos en eso. Bueno, es el que invita a la cena o el que invita a la caña. No, muchas veces ahí dice esto, como el que después de un encuentro así súper especial, que uno después lo va a escribir, y claro, quien se apropia realmente del hecho es quien lo va a escribir. Entonces, un poco en el mismo sentido, el que él paga es el que se va a llevar el asunto. Incluso por eso que a veces conviene que todos paguen un poquitín. Así cada uno se lleva su parte de los encuentros. Claro, porque pagar es como interpretar, una interpretación donde algo de esto me ha servido. Para que me pueda servir, lo pueda utilizar, tengo que comprarlo, tiene que ser mío, porque si no es tuyo, te lo estoy robando. Entonces, es una cosa simbólica. Es que no se puede robar. En psicoanálisis ya sabemos, no se puede robar. No se puede llevar algo no pagado. Tengo el conocimiento, la interpretación la escuché, pero es un conocimiento, no me sirve. No me sirve, no me lo puedo apropiar, no puede ser mía. Entonces, es una cosa que no... Por eso que hay gente que parece que tiene mucho conocimiento, que viene, que son muy eruditos y todo eso, pero que después, a la hora de vivir, cuando uno mira su vida y dice, este no fue tocado por ninguna de esas frases que va utilizando ahí con los alumnos, por ejemplo. El psicoanalista ya cobra o tiene una función muy importante, más allá de lo que diga o lo que haga con el paciente, que es la función de poder cobrar para que el paciente se analice. Es decir, para que el paciente tenga, compre ese billete para ese viaje que va a tener lugar en su vida, en algún lado tiene que pagar. Entonces, el psicoanalista está dispuesto a aceptar ese compromiso que va a suponer hacerse cargo del tratamiento de esa persona. Tratamiento en el sentido de ese proceso, de ese viaje para producir un sujeto nuevo. Entonces, eso le compromete a estar ahí durante un tiempo determinado, pero el paciente necesita poder pagar para eso, para poder apropiarse de esa nueva vida. Cuando uno no quiere asumir ese compromiso, no puede producir esa vida. Claro, es interesante, ¿no? La función del dinero. La función del dinero en la estructura psíquica y también en la estructura, porque si la sobredeterminación siempre es económica, es decir, que es económica por libidinal y es económica por dinero. Entonces, esa asociación entre las dos cosas, si consigo hacer, porque se puede pensar así, entonces, si consigo hacer circular el dinero, también estará circulando mi libido. Es decir, que no estará estancada en un objeto. Que cuando uno se queda en casa escuchando vídeos o leyendo tal o cual, todo solo, no puedes poner tu energía fuera. Entonces, estás con la creencia de que estás avanzando, de que estás aprendiendo, pero no hay ese otro que te constituye como sujeto. Entonces, bueno, es un paso. Ya no estás pensando solo en tu fantasía y estás empezando a escuchar algo nuevo que te llama la atención, pero aún no has empezado tu viaje de placer, tu viaje de psicoanalítico, tu viaje para construir un nuevo ser. Claro, es interesante también porque pensaba en los obsesivos, que bueno, todos tenemos un poco de rasgos de eso, porque el obsesivo es detenerse siempre sobre el mismo lugar, que sea con una manía, que sea con una obsesión, con una manera de pensar determinada que no puedo evitar. También tiene que ver con la circulación del dinero, claro está. Es decir, que si después modifico, digamos, mi energía libidinal, se tiene que modificar también la circulación del dinero. Que, ¿no? Es decir, pago siempre en el mismo lugar, no puedo pagar en otros, o diversificar los pagos, o ganar más dinero para hacer circular también más dinero. Claro, porque si decimos que nuestra energía está haciéndose gracias a nuestras relaciones sociales, del mismo modo, es decir, que mi economía en euros, o en dólares, o en lo que, va a depender también de ese movimiento. Bueno, y moviéndonos, nos tenemos que mover por hoy, pero les dejamos el correo electrónico con el cual ustedes se pueden poner en contacto con nosotras para comenzar su psicoanálisis, para enviarnos alguna consulta o sugerencia para el programa. ¿Cuál es ese correo? La sexualidad femenina a radio arroba gmail.com La sexualidad femenina a radio arroba gmail.com Les esperamos. Hasta el próximo día. Adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Gracias!